Anteriormente en Heartland Juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley Tu antiguo capitán ha estado ocupado Un concesionario Una tapadera de la mafia coreana Tengo a alguien dentro, se llama Boomer Es el concesionario de Kahn Coches que Kahn rellena con droga Los hombres de dos llevan los trenes Vamos a acabar de una vez con el señor Kahn Son 9,9 millones de dólares en cocaína Voy a sacarlo ¡Venga vamos a la mierda! ¡Boomer! ¿Vas a ponernos al día o qué? ¿De verdad quieres que explique las cosas súper técnicas que estoy haciendo? Hola a todos, soy John PJC Y esto es Battlefield Heartland Episodio 7 Bueno, aquí hay algo ¿Qué tienes? Una invitación para Kahn Interesante lista de invitados, he trabajado para muchos Dice que la fiesta es en el Monte Olimpo ¿Tiene alguna clase de código? Lo creas o no, es el nombre real de un barrio La fiesta es esta noche Kai y yo lo investigaremos ¿Preparada? No me van mucho las fiestas, pero... No sé si soy yo Pero no creo que sea yo No creo que sea yo Pero el doblaje está desincronizado O sea, la boca la mueven antes que se escucha la voz No sé si me he explicado, creo que sí En fin Cuidado Alto voltaje Madre mía, voy a explotarlo y se va a quedar todo a oscuras ¡Boomer! Me encanta Es que el nombre es buenísimo Es que me recuerda a los chicles Busquemos una entrada Que no sea la puerta principal Si entramos hay que ser sigilosos Relativamente sigilosos Claro, claro, ¿no? Ay, pillina Por eso ya se ha estropeado, ¿no? Genial, perfecto ¿El qué? ¿Qué me has traído? Uh, cuidado ¡Boomer! Vale, vale Perfecto Pues venga, vámonos Vámonos Que estamos aquí Ya mamonos perdidos Venga, mujer Hombre a... Mujer arbusto Vale, vámonos Hola Hola ¿Hay alguien? Madre mía, qué casota, ¿no? Chaval Venga, venga Vamos, vamos Venga, vámonos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Shh, shh Con cuidado Con cuidado O no O no tan... Cuidado Venga, ahí con el hierro Vamos, venga Faltaba ya una patada En fin Nuevo objetivo completado Casi eres un experto Gracias, compañero Me dan logros aquí Por no hacer nada Y accesorios de pistola Uh, eso me mola Eso me mola Genial Uh, hay una puerta por ahí Hola Vale, no hay nadie Y vamos a ver Qué es lo que hay aquí Yo qué sé Por abrir puerta A lo mejor me dan más trofeos Por aquí Sí, demasiado Siempre y cuando no me disparen No me quejo No, pues no tiene ninguna A ver Activar escáner Por aquí hay algo Oh, sí señor Vale Vamos a ver Mantenemos Y perfecto Supongo que este vídeo No estará O sea, no lo habré podido subir hoy Porque me va a ser imposible Porque lo estoy grabando hoy Por lo tanto Significa que a lo mejor Lo puedo subir mañana Espero Que lo pueda subir mañana Si todo el tema de la grabación Va bien Madre mía Cómo se ve Aquí vamos a O sea Aquí vamos a disparar Vamos Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Es que flipante Aquí arriba O sea Es que esto tiene un destrozo Vaya vistas Pues sí En la casita de los huevos Me encanta Me gusta Me gusta más este personaje Ahora A ver qué hay aquí Nadie Una mujer ahí En el cuadro Y aquí una casa Que A ver Nada Pues hay un ordenador aquí Pero eh Justamente el ordenador No Que donde puede tener Muchísima información Pero eh El ordenador lo dejamos Y este tío No esconderá algo ¿No? ¿Quién cojones pone Un cuadro budista? Tío aquí Madre mía Bueno Por lo menos tiene los ojos cerrados Así no le ve Cambiarse de ropa En fin Sigamos Por aquí Uh Otra puerta Vamos a ver a dónde lleva Una puerta Que lleva a otra puerta Illuminati Vale Esto es el cuarto baño Un cuarto baño compartido A la otra habitación Muy bien Madre mía Es que esto se destruye Vale Continuemos Supongo que si disparo No pasará nada ¿No? ¡Ole tus huevos! Este es tu primer robo ¿No? Tito 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 No me acuerdo De cómo se llama la canción Pero A todo el mundo le suena Al menos Tú 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 Oh ¿En serio? ¿Más calderitas? Espera ¿Oyes eso? Sí Estoy escuchando coches Creo Una bola Pues aquí Justamente aquí Se va a aparecer al micro que yo tengo Que es el Snowball Uy Estamos muy juntos Vale Bueno no sé ni para qué pongo el micro si voy a estar al lado Creía que empezaba a medianoche Cambio de hora Por aquí Caballeros Uh Vaya cuadro más chulo ¿No? Creía que Kang tenía que estar aquí Kang no va a venir Su mujer está enferma ¿Enferma? Si tiene 25 años ¿Qué tiene? ¿Un resfriado? Kang está fuera del mapa Oficialmente Y por eso nos reunimos ahora En vez de luego Creía que tú debías protegerlo Nosotros ofrecemos distintos niveles de seguridad ¿Quién me ha matado? ¿Tú? Me voy de aquí Caballeros Sientas Uh Ese es malo seguro Cállense Dejen de hablar A ver chicos No tiene que ser tan difícil En Miami Mediábamos entreguas entre imbéciles como vosotros Y las disputas las zanjábamos así Hablando No queremos ni vuestro territorio ni vuestro producto Tenemos una red de policías Contratistas militares y patrullas fronterizas Si nos pagáis Tendréis acceso a dicha red En Miami funcionó Así que me gustaría ver Cómo los Lumbreras locales Empiezan a pensar como auténticos hombres de negocios Hmm Bien hecho Y ahora caballeros Una limusina Llena de las mejores estudiantes de maquillaje A tiempo parcial de Hollywood Está en camino Por favor Diríjanse a la sala ¿Maquillaje para qué? ¿Qué tiene que ver lo del maquillaje? Pásenlo bien ¿Quieres hablar del tema? Puede que el hombre que se cargó a Khan Fuera un viejo amigo mío Necesito Hablar con algunas personas Pero volveré más avanzada Bien Guardaré tu dinero En mi santo Un santuario Puedes estar tranquilo A lo mejor Lo guarda detrás del cuadro ese Del monje Del monje Vamos Del buda ese raro Relájate mujer Por esta ventana Podemos atraparle Olvídate de Stoddard Tengo una idea ¿Qué? Dame tu móvil ¿Eh? ¿Ya quiere una cita? Vale Uh, chaval Pero si es un phablet ¿Tienes algo importante? ¿Qué grande? Si metemos el móvil En uno de los maletines Podremos rastrearlo ¿Así que quieres robar El dinero sucio de dos Antes de que lo blanquee? Sí Suena divertido Pero es cosa tuya ¿Qué? Tengo que hablar Con el sargento Stoddard Antes de que se vaya Y no pasaremos Desapercibidos Los dos por la casa Venga Dame impulso Y tanto que te dé impulso Venga No puedo creer Que confiar en ti Esto es personal Claro, claro Personal ¿Personal? Ayudaste a Dousia Estodar a ponerme Tres años a la sombra ¿Eso no es personal? Tres años ¿Eh? Que se dice rápido Mi madre Murió mientras estaba En prisión Kai ¿Sabes qué? Ahórratelo Lo que hagas Me importa una mierda Tú grita más también ¿Eh, colega? En fin Uh Los cuadros de aquí Son muy chulos ¿Eh? En fin Creo Un jacuzzi Y todo Madre mía Madre mía Con nota Chaval Y aquí tenemos Esto será Supongo que para la energía De la O sea Para controlar Todo lo de la casa Supongo No lo sé Pero bueno Vamos a ir por donde se han ido ellos Supongo No lo sé tampoco Y vamos a cambiarnos de arma Que esta tiene silenciador De momento Vamos a re A relajarnos Tú relájate Donde pueda Tú grita más ¿Eh? Ojo Que los otros están sordos ¿Cómo que miras por ahí? Yo aquí Mira A cagar Hola señor Adiós señor Chaval Pero si nadie se entera de nada Con el silenciador Nadie se entera de nada Es la leche Esto Me alegro de lo del silenciador Aquí está subiendo uno Supuestamente ¿Dónde está tío? Aquí estás Pilla chaval Y me ha visto otro Me ha visto otro Hola colega Uh chaval Relaja Y ahí tenemos a otro A ver compañero Epa Epa Cuidado que no tengo mucha más munición Pero para ti tenía Alvito En fin Tengo ya una pistola Ya si hago ruido Pero bueno Están todos Están No No están todos muertos Oh ¿Y este? No, no, no Pilla 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 Y ya está Muy bien Vale Perfecto Recordad que tengo la diggle Creo que se llama así Puma Y Puma Vale Perfecto Creo Hola Abogado Abogado Vas a necesitar un abogado Bueno Un abogado va a ser que no Porque estás muerto En fin Vamos a ver ¿Qué pillamos por aquí? A ver tú Mantener para registrar Combinación de la caja fuerte Ver prueba ¿Cómo? Bueno No me la tengo que aprender Por fuerte ¿Cuál era? 0, 2, 0 No sé qué 7, 5 No me acuerdo En fin Vamos a ir para arriba O para abajo Fijar las motos Oh Activar escáner Vamos a activarlo No creo que esté aquí la caja fuerte No, sí Hola Abogado ¿Qué es lo que tengo que escanear? Hola Tío Que tengo que escanear Me cago en panini Tío Eso Esas huellas Oh Vale Esto ¿Qué pone ahí? No tengo ni idea Pero pondrá algo Forgoneta blanca Uh Cuidado Una furgoneta blanca Menos mal que no era negra Si fuese negra Chaval Madre mía Si fuese negra En fin Soy tonto Perdido Vale No Pero 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 bueno Oye Pues nada El fantasma El fantasma no quiere que regrese Porque claro No quiere Allí hay un nota Si Allí hay un nota Vale No me lo voy a cargar En plan con Con la pistola Porque lo quiero detener Y lo voy a detener Lógica monto Lógica monto Tranquilo Inicia O sea El nota sigue ya con las plantitas Madre mía Vale Activamos escáner ¿Dónde está el señor este? Hola Vale Activamos escáner Pero ¿Para qué? ¿Para qué? El escáner ¿Para qué? El escáner ¿Para qué? El escáner Pues Desactivamos el escáner De los webs Así que bueno Pero seguimos Ahí vemos Dos notas Tres notas Perdonad Un petilla ¿En serio? Vale Uno menos Y cuidado aquí Como veis Es bastante sencillo Entre comillas Vale Otro menos El calvito Venga Arzuelo Por cierto Repite muchas veces Personaje En este caso No Por lo menos No me suenan Estos Y venga Otro Arzuelo Vámonos Las manos Donde las pueda A ver Tienes derecho A guardar silencio Guárdalo bien O te lo robaré ¿Cómo? Se me ha balado ya No he tirado ningún objeto Que había aquí en la mesa ¿Eh? Loco Mira Fíjate Madre mía Son botellas pegadas Cuidado Cuidado Que creía que me disparaban A ver Tengo balas Así que no está mal No está mal Y vamos a ver Epa Que ahí hay un nota Jugando al golf Y ni se da cuenta de mí O sea No El nota ahí Está con la bolita Tú compañero Chaval Como ha tirado Como ha tirado el palo Madre mía Así no se cuidan las cosas Una bolita Arresto 250 Genial Y allí tenemos a otro Pero es que paso ¿No? O sea Paso ¿Es el DJ o qué? Oh Ahí tenemos ¿Eso explota? ¿Se explota en serio de un tiro? Bueno Lo que tú digas Por ahí hay más peña Pero bueno Y por aquí abajo también Fijaos todas las bolitas A ver si meto alguna No No puedo interactuar Genial Pues nada Saltemos Y vayamos por abajo A ver qué es lo que hay Hola ¿Hay nadie por aquí? Sí, sí, sí Sí que hay alguien Vamos a entrar primero No voy a detenerlo fuera Porque entre que entro Y demás Este tío Vamos a ver una cosa ¿Vale? Este tío no se debería enterar De mis pasos ¿Vale? Porque está con eso puesto Ah Pues muy bien No estás enterado Creo que porque Si hubiese corrido A lo mejor se enteraba No lo sé Pero tampoco se debería enterar ¿Esto qué es? Mover Diana No ha dado ni una Chaval No ha dado ni una A ver ¿Tienes arma o algo compañero? No, no Y Venga Una, dos y Tres Uh Uh Vale, soy muy lento En fin A ver dónde ha dado Si es que ha dado No, no sé si se guarda o no No, no ha dado ¿Esto da o algo? Si, si da pero Ah no, mira He dado ahí creo En fin Soy muy malo Eso no hacía falta Ni decirlo Pero bueno Vale, no notan Y se han enterado Pero claro Esto está Uh, uh Activar escáner Activemos escáner Activemos Vale El escáner no sirve para nada Tío Es una maldita basura El tronco Ajá Sí, sí, sí Lo has visto Lo has visto Ojo, ojo Cuidado Cuidado compañero Cuidado compañero Cuidado compañero Me cago en todo Que me vuelvo loco ¿Eh? Te quieres abrir Madre mía Chaval Vale Y el otro ahí Tan tranquilo Con la barbacoa Con lo que esté haciendo No tengo ni idea De lo que está haciendo Pero vamos Tan tranquilito tú compañero Quieto Espérate que rompo el cristal Y paso Me cago en el cristal Los cristales buenos Chaval Nada tío Ahora Compañero Venga Chaval Cuidado que a punto Le quemo la cara Más de lo que está Racista No, no hombre No Tú Eh Quieto Compañero Quieto Pilla Venga A pillar Madre mía Aquí estoy deteniendo A toda la familia En fin Vale Por aquí Tenemos que ir por aquí Creo Así que nada Vayamos por aquí Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Creo que no Vale, no puedo A ver, vamos a romper La verdad es que la ventana O sea, los cristales Quiero romperlo tres veces Joder, que jaleo Y nadie se entera Baja A la casa De agua, ¿no? A la casa de agua Esto no es agua ¿No? Chaval, parecía Pero son Ah, amigo Si rompo esto Nada, nada Igual a lo mejor Cae agua de arriba, ¿no? Porque creo que es una piscina O algo Por aquí hay algo Yo es que Soy más de destruir Que de abrir puertas En fin Llámame, loco Ahí está Vámonos Por aquí Cuidado No vaya a haber alguien Pero la verdad es que me da igual Tenemos que seguir subiendo Y por aquí ya va a haber peña Cuidadito O no No lo sé Hola O aquí es donde estaba el R1 Vamos a ver si aquí hay algo Por favor Aquí hay algo Aquí es donde tiene que estar La caja fuerte Supongo Objeto marcado Sí, pero ya está Ya no hay más nada Creo que estoy buscando La caja fuerte ¿No? Digo yo No, no lo sé La verdad A ver ¿Qué es esto? Lo primero Oh, coloca teléfono Vale, el maletín Para colocar el teléfono Es que se me va la olla Y ya Me desvío del tema Madre mía Parece un Samsung ¿No? Que yo soy más de Sony Xperia Zeta El que tengo yo Es el Z Por cierto No, no, no Te estoy robando Quizá no me asusto Tan fácilmente Bueno Con esas pintas Supondré que eres un ladrón Pero también supongo Que no eres Un ladrón corriente Hay muchas casas vulnerables En este barrio Pero has elegido robar En la mía Me pregunto ¿Por qué? Eh Parece un reto Bueno Compliquemos el reto Acabo de pulsar un botón Lo que significa Que una docena de psicópatas Puestos de coca Hasta las cejas Vienen de camino Bien No Hola No lo parece No desde mi punto de vista Bueno, bueno Si abres los ojos Oh, vaya Muy inteligente Un trabajo ¿Tetas? Ay, perdón Pero si no lo tienes puesto Mongolo ¿Por qué vais a morir? Disparale Oh, buena No me lo imaginaba Obviamente no le iba a disparar Pero bueno Se me ocurrió pasarme Eh, apaga la alarma Eso no va a funcionar Los malos vienen a por ti Muy bien Pues han venido prontito Oh Fijaos, fijaos ¿Se va a destruir Los palitros que es esto o no? Oh, mierda Mierda no Agua, tío No, no, no Ha habido ahí un pequeño Largazo Vale, sobrehíbe Ojo que tengo poquitas balas Cucu Epa En la cabeza duele más Creo Eso me decía mi madre No Pablo, en la cabeza duele más Si tienes que pegar Uy, que se destruye todo Mierda, no tengo cobertura Vale, eso está Lo ves Esto está muy Muy bien Eso me pasa por ir lentamente Vale, uno menos Al final estoy gastando dos balas Porque una la gasto al no darle Y otra la gasto al darle Pero, epa, epa, epa El chaval de la escopetita Hola Vale Y... Vale, perfecto Madre mía La puntería más mala que tengo aquí en este juego En serio Vale La china Madre mía Con la china loca ¡Woo! 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 Madre mía No le gusta el agua Puta loca china Puta china loca Bueno, por lo menos luego no tenemos que hacer papeleo ¿Cómo suena? ¿Y ya está esto, Ver? No lo intenté Me imaginé que necesitarías una mano Por cierto, gracias Deberíamos irnos Nos enrollamos ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué demonios te hicieron Dows y Stoddard? Dejémoslo En que no siempre he sido de las que joden a su compañero Vale Vale Me parece bien Para que lo sepas Esto no va de matar a Dows Para mí no Vale O sea, hacer justicia o cómo ¿Y entonces? ¿Qué es para ti? Lo que quiero es arruinar Vale Que eso es lo que él hace Arruinar a la gente Vale ¿Y a Stoddard? Le da igual A Stoddard me va conmato Perfecto Estoy seguro De que tendrás otra ocasión Después de lo de esta noche Stoddard vendrá por nosotros Las caras La verdad es que están bastante bien Sobrevivido Episodio 8 Territorio Soberana Pues muy bien Lo que pasa en Hollywood Se queda en Las Vegas Yo qué sé En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y ahí tenemos a un nota Como vemos en la parte inferior Vemos dos notas Y no sé muy bien Un intercambio o algo así Pero el del sombrerito Me da mala espina En fin Siguiente episodio Territorio Soberano Que lo veremos En el próximo capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós